Buenas tardes para todos, para el equipo de bienestar institucional es un privilegio y un orgullo poder aportar a la formación integral de nuestros estudiantes. En la Corporación Educativa Indioamericana vamos a encontrar una formación integral y de calidad y el equipo de bienestar institucional trabaja todos los días para poder brindarles a ustedes posibilidades y que crezcan en diferentes áreas de la vida. Conjunto con el área académica creamos profesionales que aportan su conocimiento a la industria aeronáutica. En el Departamento de Bienestar vamos a encontrar diferentes enfoques y en cada uno de ellos diferentes programas que van a permitir que el estudiante tenga la posibilidad de complementar su formación integral y lograr ser un ser humano que le aporte a la aviación. Encontramos enfoques como deportes, cultura, prevención, recreación, salud y psicología. Queremos darles la bienvenida a Bienestar Institucional y que nos conozcan.